Es una comida deliciosa, es una mezcla de comida cubana con mexicana, mexicana con cubana Muy rica Sí Muy rico, mira Esto lo hizo Luis Esto lo hizo Yusmiel Este pozole lo hizo, ¿cómo se llama? Claudia Guacamole Guacamole Ah, pozole, yo digo pozole, guacamole Bueno, ya se dan cuenta que no sé mucho de la excelente comida mexicana Yusmiel no quiere probar picante, pero yo sí lo probé ¿Quiere picante? Sí, dale Para que yo ore un poquito